Música Hay tres eventos, la idea es que podamos descargar los bonos que la gente compró para ayudar a Juliana esos bonos de las entradas que salían nada más que 20 pesos y ya arrancamos con este sábado en el ciclo Chaco todas las voces, en la peña nativa Martín Fierro va a estar Chucobulacio, Gustavo Leguizamón, las voces del Sausal a Mauta, la presencia del taller folclórico El Chalaco la entrada para esa noche sale 25 pesos en Puerta sale 30 si la gente compra el bonito de Juliana sale 20 para que se dé una idea, es decir, sale más barato ayudar a Juliana es decir, es una manera casi desesperada decirles ayúdenos a ayudar eso para este sábado 29 de octubre el 5 de noviembre, también sábado se va a realizar en la Escuela Normal Sarmiento en la calle Donovan un gran evento folclórico en el que la Fundación Hugo del Carril donde tiene artistas folclóricos lleva toda su infraestructura de artista para agasajar a aquellos que también hayan comprado este bonito puedan disfrutar de una noche en una fecha más que especial porque recordemos que el 10 es el día de la tradición entonces, eso para el sábado 5 de noviembre de allí nos vamos al sábado 19 de noviembre porque en la peña nativa Martín Fierro que gentilmente ha donado el alquiler y dijo, bueno, aquí está la peña hagan el evento van a estar los residentes la presencia de Carolina Miño las desveladas de Chaca y Manta de la provincia de Corrientes estará Grupo Hualamba es una noche cargada con artistas buenos y también allí todos para Juliana lo que se compra en entradas 20 pesos casetería Carlos Gardel en Peatonal Perón y Avenida Alberdi así que la verdad es que necesitamos después tenemos la última gran fiesta que va a ser el 2 o 3 de diciembre todavía a definir pero la verdad es que tenemos muchas ganas de poder ayudarla a Juliana y que ustedes comprando este bonito de 20 pesos la acerquen un kilómetro más a China que necesita viajar hacia allí Bueno, Chico Buracio el compromiso solidario de Santiago del Estero en su persona Sí, nosotros nos sentimos muy conmovidos ya que nosotros también hemos trabajado muchísimo en casos así de ayudar pero este es muy especial porque bueno, nos ha tocado muy cerca ha habido cuestiones que se fueron transponiendo y tratando de evitar bueno, pero igual Juliana creo que va a llegar a China se va a curar va a estar con nosotros festejando en distintos festivales seguramente y nosotros la troja de Santiago del Estero vamos a decir presente vamos a dedicarle todo nuestro cariño nuestra emoción en cada canto que hagamos y bueno decirle suerte y a la gente que apoye este movimiento y seamos más solidarios vos, yo, 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 yo y todos o Juliana y te lo que me ha tocado y seamos más y seamos más que la gente que la gente seamos más que la gente seamos más que la gente y seamos más Gracias.